Goku y Bulma manejan una gran relación, ya que para el Saiyajin la terrícola es muy importante, debido a que es la segunda persona que conoció en la Tierra, por lo que ambos crean un vínculo de confianza muy grande. Aunque en ocasiones Goku ha rebasado los límites con respecto a su amiga, es por esto que hoy hablaremos de los momentos donde Goku fue demasiado lejos con Bulma. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Goku examina a Bulma Después de la muerte de Son Gohan, Goku se queda solo durante algún tiempo. Sin embargo, su tranquilidad sería interrumpida por un auto, el cual sería detenido por el pequeño, quien contaba con mucha fuerza. Así que de dicho auto aparece Bulma, quien intenta defenderse del extraño niño. Pero al final tiene que rendirse debido a que el pequeño era muy fuerte. Es así como Goku toma confianza y examina a la chica, quien le asegura ser humana, pero Goku le dice que hay algo diferente en ella. Bulma asegura que es por ser una chica. Esto sorprende a Goku, ya que había escuchado relatos de chicas. Esto por su abuelo, el cual le dijo que debía ser muy cordial con ellas. Pero primero, ejecuta un acto inocente para él, pero inapropiado para Bulma, ya que utiliza su báculo, quien rápidamente se enojó. Goku ofrece a Bulma. La saga de Majin Buu fue muy complicada para nuestros héroes, ya que las habilidades del villano eran realmente increíbles. Así que para derrotarlo necesitaron la ayuda de todos, hasta la de los dioses supremos los cuales aportaron su apoyo. Sin embargo, el más importante de estos dioses era el viejo supremo, pero no estaba muy convencido en ayudar. Aunque Goku ya había tenido experiencia con el trato de este tipo de ancianos, debido a que era igual al maestro Roshi, un pervertido. Es así que Goku aprovecha esta situación para ofrecerle una cita con Bulma. El anciano lo piensa y decide ayudar. No obstante, Vegeta descubre todo y le reprocha a Goku, ya que verdaderamente había cruzado la raya de la confianza al ofrecerle a Bulma a otra persona. Estas son algunas de las cosas que hace el buen Goku. ...exaltación no sea Bulma. ¡Ah! ¡Estabas hablando de ella! ¡Cómo te atreves a ofrecer esposas de otros! ¡Si te atreves a hacer eso, te haré pedazos! Goku sorprende a todos. ¡Son unos camposos! ¡Se cruzaron la sesión! La confianza de Goku y Bulma realmente era muy grande, ya que incluso la joven le dio un baño al sin embargo en ese tiempo no era inapropiado. Pero al Saiyajin no le molesta ser visto de y esto lo comprobamos al final de la saga de Majin Buu, donde Goku toma un baño y lucha amistosamente con Goten, pero de un momento a otro se transforma en Super Saiyajin, por lo que destruye el recipiente donde se estaban bañando. En este caso a Bulma le parece normal, pero Videl no está de acuerdo con esto, ya que tapa su cara en señal de vergüenza. En esta etapa podemos decir que Goku no solo se pasó con Bulma, ya que todos estaban presentes. ¡Goku! ¿Qué están haciendo? ¡Espera! Goku habla de los pechos caídos de Bulma Es muy raro ver a Goku con problemas para utilizar su ki. Sin embargo en una ocasión tuvo ese gran problema, debido al exceso de energía que había utilizado. Es por esta razón que su esposa le aconseja ir con Kaiosama, cosa que para ese momento era una gran idea. Es así como utiliza la teletransportación, pero debido a su problema aparece en una habitación, donde de pronto aparece Bulma, quien había tomado un baño y al ver a Goku sentado en su cama, de inmediato se alarma, por lo que Vegeta acude enseguida, así que le reprochan a Goku. Pero en defensa el Saiyajin dice que no vendría al cuarto de Bulma solo para ver sus pechos caídos. Estas palabras fueron demasiado lejos, ya que tanto Vegeta como Bulma quedan avergonzados, y Goku evade el problema usando la teletransportación. ¿Para qué iba a venir a tu casa solo para ver tus pechos caídos? ¡Cakaroto! ¡Lo lamento! Goku le pasa a Bulma Te llamaré cuando Whis esté en la tierra. Deberías estar agradecido porque me tomé la molestia de traerlo hasta acá. ¿Me prometes que me...? Después de enterarse de que Vegeta estaba entrenando bajo las enseñanzas del ángel de Whis, Goku decide hacer lo posible para él también recibir el entrenamiento de un ángel. Sin embargo, para ello acude a Bulma, ya que Whis frecuenta la casa de esta terrícola, pero Bulma le dice que todavía Whis no la había visitado. Es así que Goku decide visitar a Bulma muy seguido. Incluso pasa lo mismo que sucedió con el tema de los pechos caídos de Bulma, ya que Goku irrumpía en cualquier momento usando su teletransportación. Así que también aparecía cuando Bulma estaba desprevenida tomando un baño, cosa que es inapropiado para Bulma, ya que su esposo se encuentra muy lejos y Goku abusa de la confianza. Pero el aterrícola es muy inteligente, así que para deshacerse de Goku le regala un teléfono móvil. Goku le dice vieja a Bulma. ¿Qué? ¿Qué me estás viendo? De todas las ofensas, esta puede ser la que más afecta a Bulma, quien se enoja cada vez que alguien cuestiona su edad. Esto lo podemos apreciar al final de Dragon Ball Z, donde Goku es visitado por Vegeta y Bulma, quienes tenían mucho tiempo sin ver a su amigo. En este caso, Goku está muy alegre por su visita, pero Bulma está enojada por lo despreocupado que era Goku. Pero de pronto el Saiyajin más carismático de la serie sale con una de sus imprudencias, ya que observa a Bulma y le dice que se había convertido en una señora mayor. En ese momento el enojo de Bulma sube de nivel, ya que para ella este era el peor de los insultos, por lo que asegura que buscará las esferas para volver a ser joven, cosa que le causa risa a Goku, quien sin querer se había pasado de la raya nuevamente con Bulma. Estas fueron las ocasiones en que Goku no midió sus actos y fue demasiado lejos con Bulma. Si conoces algún otro momento que se adapte a este top, entonces te invito a compartirlo en los comentarios. Recuerda que tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos.